Hola, ¿cómo están? Yo soy Pamela y bienvenidos a mi canal. No sé si recuerden, pero mi primer video en este mundo del interweb fue uno acerca de la ansiedad generalizada, que es un desorden que yo tengo y que pues la verdad es que ya he aprendido a llevar. Y últimamente me han llegado muchísimos mensajes acerca de ese video porque muchos de ustedes sienten que tienen ansiedad o que tienen ansiedad generalizada y entonces tienen muchas preguntas, por lo que aquí estamos haciendo la parte 2, según yo, de esta situación. Si no han visto el video anterior, háganme un favor y vayan a ver ese antes de seguir viendo este porque voy a hacer muchas referencias al anterior y si no lo vieron va a ser como una serie que empiezas a ver a la mitad, que de la nada no entiendes qué está pasando. Este video lo voy a especificar más bien en lo que son como mis tips de lo que yo he llegado a hacer y yo hacía para cuando me estaba dando un ataque de ansiedad o para prevenir los mismos porque es lo que más me han pedido. Sin embargo, si tienen alguna sugerencia de lo que quieren escuchar acerca de la ansiedad o de cualquier otra de los dos órganos que he tenido, me falta hacer de desórdenes alimenticios que los he tenido todos, de depresión, de todo eso, déjenmelo aquí abajito y yo les aseguro que voy a leer todos los comentarios y así. Pero bueno, ya vamos a empezar porque me chocan las intros largas. Antes que nada, como les había mencionado en el video anterior, la ansiedad se divide en dos, la ansiedad generalizada y los ataques de ansiedad o los ataques de pánico que son normales, entre comillas. O sea, a todos en algún momento nos va a dar o nos ha dado un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Estos son los que tienen una razón por ponerlo así. O sea, te da un ataque de pánico y sabes por qué te dio un ataque de pánico porque tienes mil cosas que hacer y no las has hecho. O se te está desmoronando la vida encima porque hay que salir de los ataques y te da un ataque de pánico, ahí es cuando sabes. Sin embargo, los ataques de ansiedad generalizada es parte del desorden y es muy importante recalcar esta diferencia para pues no disminuirle la importancia que tiene a los que sí tienen un desorden. No es que uno sea más importante que el otro ni mucho menos. Nada más que uno es un desorden y es mucho más difícil de tratar. Eso lo platiqué más a fondo en mi otro video que de hecho estoy pensando en ya volverlo a hacer porque escuché el audio de ese video anterior y como era mi primero, suena espantoso. Entonces díganme allá abajo si lo quieren. Ahí les van mis tips en general. Lo primero es me gusta tener una rutina. Es una rutina corta como me gusta hacer en la mañana pero me ayuda a sentir que tengo control porque al final de cuentas, como les dije, la ansiedad es como perder control. Sientes que pierdes control. Entonces al tener tantito de tu vida o de tu vida bajo tu control ayuda muchísimo. Entonces yo mi rutina es en la mañana. Me gusta despertarme. Diez minutos antes pongo mi meditación guiada que es a través de una app que se llama Headspace. Se los voy a dejar aquí. Está muy bueno. A mí me gusta mucho. Paro, me pongo mis audífonos y escucho una canción específica que no sé por qué me suena a magia. Literal. Y me ayuda muchísimo a tranquilizar. Entonces me pongo a hacer mi desayuno porque siempre todas las mañanas lo primero que hago es me preparo una taza de agua caliente con un limón y me pongo a hacer mi desayuno mientras escucho esa canción y ya desayuno tranquilamente. Y esa es mi rutina. Eso y ir al gimnasio en la mañana. Con que yo haga eso, neta, no saben la paz que me da porque ya es como que un poquito de la vida está bajo mi control. Quizá todo lo demás del día sea un caos pero al principio me dio paz y me dio tranquilidad. El gimnasio me hace sentir como que estoy en control de mi cuerpo. Y cuando tenemos ansiedad o un ataque de ansiedad lo que sientes es que estás perdiendo control sobre ti porque tu corazón empieza a palpitar a mil por hora. empiezas a sudar, te duele la cabeza, no sabes ni qué estás pensando, empiezas a temblar como estúpido. Entonces al ir al gimnasio aprendes a usar tus músculos, aprendes que puedes echarle mucho más. O sea, muchas veces cuando estás en la caminadora o estás haciendo reps de músculo, no sé, lo que quieras, te dicen como no, no, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Y todavía puedes más porque tu cuerpo es el que dice que no. Tu mente es el que dice que no y tu cuerpo sí puede. Entonces te ayuda a aprender que eres capaz de mucho más. También ayuda a sacar y liberar esta como energía acumulada que sientes que otra vez se los mencioné en el video anterior. ¡Please vayan a ver! ¡Please vayan a ver! Lo que siento yo cuando tengo ansiedad es como energía acumulada que no puedo sacar. Y entonces como no la puedo sacar de ninguna otra manera, mi cuerpo la expulsa a como de forma. Entonces si voy al gimnasio y hago cardio y hago pesas y me canso, siento que ya no tengo energía acumulada para sacar y entonces ya es bien difícil que me dé ansiedad. Muchas de las cosas que digo cuando tienes ansiedad generalizada es más difícil porque no puedes identificarlo. He estado ahí entonces quiero recalcarles que yo no soy psicóloga, yo no soy psiquiatra, les estoy hablando puramente a partir de mi experiencia y de lo que me sirve a mí. Sin embargo, ¡Please, please, please! Vayan con un psicólogo o con alguien profesional que en verdad les pueda ayudar. A final de cuentas yo les puedo contar pero quizá algo que yo les diga no aplica para ustedes. Entonces háganlo. No saben lo bien que les va a hacer ir con un profesional. Cuando tienes ansiedad directamente te vas al peor caso de lo que puede pasar. Que si te vas a morir, que si vas a perder tu trabajo y muchas veces no es así. Nada más es tu cabeza jugándote trucos todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces lo que me gusta hacer a mí es repasar los escenarios que pueden llegar a pasar tanto el bueno como el intermedio como el malo y prepararme para todo. Literal. Que si estoy en una fiesta y eso siempre me encanta cuando llego a lugares checar dónde están los baños y checar dónde están las salidas. Porque así cualquier caso ya es dónde están los baños que es donde me encanta y me esconder y ya sé dónde está la salida. Entonces así como que vas mapeando y vas planeando de tal modo que no permites que te sientas estresado porque es como ok, y si me necesito salir corriendo sé dónde está la salida. Si me quiero esconder, el peor caso. Y si pasa, ¿qué? No sé, que repruebas el año. Y si repruebas el año ¿qué pasa? Pues ni modo, lo haces de nuevo y ya y no pasa nada. Mejor acaso no lo repruebas y sigues con tu vida. Caso intermedio repruebas una de las materias y te vas a extraordinario y pues haces el examen y el estudias y ya saben, vayan desglosándolo y te vas dando cuenta que el problema es mucho más chiquito de lo que te imaginabas. Otro que sirve muchísimo es hablar. Si no es con tus papás o con un amigo o con el psicólogo de la escuela, hablen con alguien. El sacar las cosas ayuda muchísimo. También escribir. A mí lo que me salvó la vida literal es que tengo mis cuadernos en los cuales escribo y escribo y escribo y saco todo y de hecho tengo muchos cuadernos para muchas cosas diferentes. Entonces, si algo les puedo decir es que sí, al principio es muy difícil escribir, todos me lo han dicho, yo también tenía mucha dificilidad al escribir, pero me salvó la vida. Entonces, inténtenlo. Otra cosa que me ayuda mucho es cesar una lista de las cosas pendientes que me tengan muy preocupadas o ansiosas. Por más que te dé miedo hasta pensar en ellas y escribirlas, escríbelo. Y entonces, a partir de estas, dices, ok, vamos a ponerlos en orden de prioridad, en orden de urgencia. Y entonces, ya los numeras en orden de prioridad y de urgencia y entonces agarras tu agenda y dices, de esta hora a esta hora voy a hacer esto. Y no se vale posponer y no se vale, o sea, ah, luego no, lo haces. Porque una vez que lo termines, lo vas a cruzar de tu lista y ya se va a desaparecer. Entonces, esto crea, me gusta poner la metáfora de un vacío con agua. Si tú tienes un vacío con agua y el agua son tus problemas y lo vas llenando y lo vas llenando y lo vas llenando y no le tomas, el agua se va a salir, obviamente. Entonces, el punto es que esa agua, o sea, tus problemas, vayan siendo quitados de poquito a poquito. Entonces, quitas un problema y así nunca se va a desbordar y así nunca vas a explotar. Enfrenta tus problemas, enfrenta más cosas, hazlo y sin echarlo para atrás. Otra cosa que me sirve muy, muy bien es la meditación y la respiración. Yo sé que es horrible que alguien te diga cuando estás teniendo un ataque como, ay, respira, todo va a estar bien, no pasa nada. Los mato. He aprendido que sí sirve, nada más que no te lo digan. Yo les recomiendo el app que uso que se llama Headspace, que cuesta, pero yo no lo uso, o sea, yo no lo compré, entonces tienen como 10 sesiones de meditación y lo repito 20 mil millones de veces. Aprendes a respirar y aprendes a darte cuenta que sí estás en control, que tu respiración la controlas tú. Entonces, que el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 5, 6, el video anterior también, pero si no puedes meterte a bañar con agua helada, es echártela en la cara o literal, tomarte un vaso de agua helada, como que te ayuda porque te forzas, este sentimiento como de respirar así como súper fuerte y eso ayuda a sentir como que estás en control igual hay que tener una liga y hacerla así o sea, estas no sirven, pero de la liga negra ya saben cuáles, se cortó y hacerla así porque duele entonces sientes como no sé, sí, sirve, ok, sirve intentenlo, prohibidísimo prohibidísimo, tomar café yo sé que es delicioso ahorrenselo, el café es de las cosas que más te puede dar ansiedad, la única manera en la que sirve el café para mí es antes del gimnasio porque vas y entonces usas el café y no se queda la cafeína en tu cuerpo, evítenlo, mejor tómense un tecito o duerman más que ese me lleva la otra dormir, si en nada nada le sale duérmanse, no hay nada que dormir no te pueda alquilar, si ya te sientes tan mal que estás llorando descontrolado, duérmete tenemos que tener en mente todo el tiempo que no te vas a morir la ansiedad no te va a matar se siente como que te estás muriendo pero no te vas a morir por un ataque de ansiedad pero es cosa de tener en mente estarte recordando como que todo va a estar bien, todo va a estar bien esto soy yo causándome, esta es mi cabeza traicionándome, pero yo voy a estar bien yo no tengo por qué estar mal, esto es mi cabeza yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien y yo voy a salir adelante porque yo puedo ustedes son unos chingones y se pueden sacar de lo que sea no hay cosa en este mundo que no puedan hacer entonces aprendan a controlar sus pensamientos y aprendan a dominarse y van a ver cómo cambia la cosa la ansiedad se les empieza a quitar porque empiezas a darte cuenta como no, ya, aquí se dibuja la línea tardas un poco en llegar a esto yo tardé varios años pero está muy cool porque dices ok, reconozco que me está dando un ataque pero hasta aquí llego y es un proceso también no se me desesperen o sea, sé que somos todos bien pichos desesperados pero necesitas respirar y tranquilizarte porque muchas veces la ansiedad es una preocupación del futuro pero es una estupidez preocuparse por el futuro porque te preocupas al doble ahorita y cuando de hecho te tienes que preocupar por las cosas en perspectiva si te va a causar algún malestar en 5 minutos en una hora en 5 horas en un día semana mes año y así es como cuando te vas dando cuenta o sea, que neta, tus problemas quizá no son tan graves como es lo que te imaginas otra cosa que a mí me sirve muy bien es tener mis anclas así les digo que es como algo físico que puedo tocar o sea, no sé si vieron en la película de Inception de Leonardo DiCaprio ven que tienen como su cosita esta lo voy a insertar porque no sé cómo se llama que ayuda a distinguirlo si está como en el sueño en una realidad ajá, algo así a mí me gusta usar varias cosas una, mi celular nada más tenerlo en la mano o un collar y estar jugando con él o yo sé que estos ya son viejos pero siguen sirviendo muy bien son los spinners yo literal tengo varios por ahí me dijeron que no estaban diseñados para ansiedad ni nada pero se les quedó miren me da igual que si sea placido que si no a mí esto me ayudaba muchísimo lo estaba haciendo así porque sentía como que toda mi energía se salía a través de como el círculo no sé si en ese sentido pero esto estaba canalizando podía estar en una fiesta o en algún lugar social así de que que me estresaba mucho y tenía esto en la mano sin que nadie lo viera así y no saben cómo me ayudaba entonces esto yo también se los había encendido en un video anterior pero es mi funda como las burbujitas de cuando te mandan un paquete ajá es uno de estos pero en infinito y me ayudaba muchísimo también nada más tenerlo así mientras estaba estresadísima y respiraba y sentía como que la energía se canalizaba a través de mi funda y por último a mí algo que me sirve muchísimo cuando estoy mal si al cine encerrarme en un lugar oscuro donde nadie te ve y ver una película me ayuda muchísimo y hasta la fecha es de mis cosas favoritas que hacer es mi refugio es como mi lugar seguro entonces quizá encuentren algo así ir al cine estar en su cuarto pero no se alejen de la sociedad entiendo que es muy difícil querer estar con gente cuando te sientes mal pero si te alejas te va a ser mucho peor entonces habla con tus amigos habla con tus papás habla con un psicólogo pero háblalo entiende que todo esto es pasajero y vas a estar bien pero es cosa de que tú te saques adelante porque nadie te va a sacar adelante tú tienes que agarrarte por tus poros literal y decir yo ya voy a estar bien y ir acudir con un profesional si no necesitas van a estar bien porque yo estoy bien yo estuve seis años con una cosa así estuve medicada a dos literal no era vivir estaba sobreviviendo a perimitas y era como vivir en el infierno diario pero les puedo decir que ahorita estoy lo más feliz que he estado en mi vida entonces agárrense aférrense porque vienen cosas mejores siempre nada más que hay días buenos y hay días malos y tienes que aprender a llevarlo eso es todo les dejo mis redes sociales por aquí por si quieren seguir platicando y todo eso si tienen alguna otra sugerencia de lo que quieren que les hable déjenmelo aquí abajo o en mi instagram es donde más contesto pues nada van a estar bien yo confío en ustedes y estoy muy orgullosa de lo que ya han logrado así que síganme chingando porque van a llegar a donde ustedes quieran con tal de que ustedes empujen los amo bye y y Gracias por ver el video.